Nosotros tenemos las puertas abiertas de la Secretaría contentemente. De hecho, hace dos días, tres días, conversé por teléfono con Toselli. La Secretaría está abierta. Hemos hecho muchas acciones en favor del servicio. Por ejemplo, las paradas. Hemos ampliado paradas de taxi libre frente a la asistencia pública. Hemos ampliado la parada en la Universidad Popular. Hemos hecho la obra de la plaza que redunda en beneficio no solo del ciudadano, que ya sabe un punto de referencia para ir a conseguir un taxi, sino también en beneficio de los taxistas. Bueno, el GPRS es un problema que ellos han planteado. Yo vuelvo a decir lo que les he dicho a ellos, lo que digo. Los problemas particulares hay que denunciarlos para que nosotros podamos exigirle al contratista que cumple. De hecho, yo les he exigido permanentemente, en nota. He generado reuniones con ellos. El GPRS establece el lugar de tránsito de los taxis. Y cuando se produce, cuando se pulsa el botón antipánico, salta aquí, salta en los lugares que tiene que saltar. Bueno, si habrá que perfeccionarlo, hay que perfeccionarlo. Pero el sistema en sí tiene que funcionar. Ellos se quejan y dicen que no andan y le están cobrados. No, no, el sistema anda. Yo lo tengo aquí, si querés te invito a que lo veamos. El sistema está andando. Puede haber algún caso puntual que pueda haber un problema. Bueno, hay que haber una queja generalizada. Es muy difícil de tratar. Tienen que ser casos particulares, con horario, con situaciones. Y bueno, nosotros enseguida se lo trasladamos a la empresa concesionaria para que ella pueda solucionar lo inconveniente que los hubiera. No, la Secretaría está abierta. La relación, yo la catalogo muy buena. Más allá de que pueda haber diferencias en este punto. Pero bueno, las diferencias son lógicas. Vos sabés que uno cuando está en el Estado administra intereses. Acá hay un interés de los taxistas o del permisionario en tal situación. También hay un interés del pasajero. De saber dónde es el recorrido. Yo fui en este taxi y recorrí este lugar. Hay también un interés del pasajero. Hay un interés del Estado en la preservación del servicio. Cuántos taxis están en la calle en determinados días. Bueno, todo eso es propio del sistema. Nosotros tenemos que administrar todo eso. Pero siempre de puerta abierta y siempre conversando. Yo tengo la mejor relación con ellos. Bueno, podemos tener diferencias, diferencias de tarifas. De hecho, cuando yo soy concejal, hemos conversado mucho sobre este tema. Pero la relación es muy buena.